Y atención porque el Servicio Geológico Colombiano desmintió un mensaje en el que se advierte de un supuesto sismo de grandes magnitudes que ocurriría durante los próximos días en el país. El Servicio Geológico comenzó abriendo el hilo recordando que hasta el momento no es posible predecir la ocurrencia de un sismo ni de sus réplicas. Eso sí, destacó que un sismo de magnitud destacada y superficial con una profundidad menor a 30 kilómetros puede generar réplicas de menor magnitud que se pueden extender por horas, días e incluso semanas. Y generalmente entre mayor sea la magnitud del sismo, las réplicas pueden extenderse por más tiempo.